Hola a todos, yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana hablamos de animales fantásticos y dónde encontrarlo. Hacía un montón que no hablábamos de animales fantásticos. El estreno de la segunda parte está previsto para el 16 de noviembre de 2018, queda poquito más de un año. Ya se han hecho oficiales algunas imágenes de la película que nos van a desvelar, nos vienen a desvelar algunas claves de lo que será la segunda parte y hoy vamos a analizarlas aquí. Tengo ganas de verlas con vosotros y que me dejéis en los comentarios cuáles son vuestras teorías y qué os parecen. La primera imagen que se hizo oficial fue esta, os la iré dejando por aquí. Es el permiso de viaje que ha solicitado Newt Scamander al Ministerio de Magia. Es un permiso de viaje por motivos personales. Poco más vemos en esta foto, pero si nos paramos y nos detenemos a mirarla un poco podemos atisbar algunas cosillas. El emblema que se ve en la esquina no es el emblema del Makusa. Así que por lo menos esto nos puede dar la pista de que la acción ya se va a trasladar de Nueva York a otra ciudad. Sabemos que esta segunda parte se va a desarrollar entre Nueva York, París y Londres. Ese emblema a mí no me es nada conocido y puede ser que se refiera a la ciudad de París, que se refiera a Francia, ya que es la única ciudad en la que se desarrollará la segunda parte de la que no sabemos nada todavía del mundo mágico. Poco más sabemos en este permiso, sabemos que no está denegado, que no está aceptado y que está pendiente de aprobación porque el señor Scamander se muestra bastante esquivo y poco colaborador con los motivos de su viaje y de su trabajo. Cosa que casa muy bien con la personalidad que de él vimos en la primera película. La siguiente imagen que se ha hecho oficial, esta ha sido hace muy poquito, ha sido esa puerta con ese candado y esas iniciales NF, Nicolás Flamel. Y es que el mago estará presente en esta secuela. Como todos sabéis, Nicolás Flamel es el creador de la piedra filosofal y esta es una manera de conectar animales fantásticos con la saga Harry Potter, que a mí por lo menos me encanta. Lo que sí que sabemos es que la presencia de Nicolás Flamel en esta segunda película no se centrará en su descubrimiento de la piedra filosofal, sino en la ayuda que prestó a Albus Dumbledore para capturar a Jellel Grim de Gol y en la amistad que entabló con él y en la estrecha amistad que les unía. Me ha gustado mucho esta, me gusta mucho que de alguna manera las sagas se conecten, que se conecte Harry Potter con animales fantásticos y la verdad es que esta imagen me ha gustado muchísimo. Otra cosa que sabemos de la segunda película y que hemos descubierto a través de otras de las imágenes que se han hecho oficiales es que aparecerá un circo mágico, un circo mágico regentado por el mago Skender. Este circo mágico tiene el nombre de Circo Arcano, Museo de Rarezas Humanas. Ya estaba preparado para la primera parte de la película, iba a aparecer en la primera parte de la película, pero al final se recortó y se ha dejado para la segunda. Tiene una pinta fantástica, el cartel tiene una pinta muy chula y puede dar lugar a una buena trama y a algo muy interesante teniendo en cuenta que en Animales Fantásticos nos movemos entre criaturas mágicas y ese tipo de cosas. A mí la verdad es que me ha gustado muchísimo la idea y tengo muchas esperanzas puestas en ella. Y la cuarta y última imagen, esta se ha hecho oficial a lo largo de esta semana, creo recordar, o a final de la semana pasada, que es la invitación a la presentación del libro Animales Fantásticos y dónde encontrarlo, escrito por Newt Scamander. En esta invitación nos emplazan al Callejón Diagón a participar en la presentación del libro de Newt Scamander que tendrá lugar el sábado, 19 de marzo de 1927. Así que ya nos vamos situando un poco en la línea temporal de la segunda película, aproximadamente poco más o menos un año después de los acontecimientos que vimos en la primera. Lo que más llama la atención de esta invitación y de esta imagen y que ha dado lugar a muchas teorías y a muchos comentarios es la editorial que publica el libro del señor Scamander y que no tiene otro nombre que Oscurus Books. Esto ha dado lugar a muchas teorías que vienen al hilo de la presencia de Credence en la segunda parte de la película. Mucho se ha hablado de que Credence iba a participar en la segunda parte de la película y mucho se ha especulado con qué rol podría aparecer dentro de esta segunda parte. Se había conseguido dominar a los Curus, se había entablado amistad con el señor Scamander y el nombre de esta editorial nos da un poco la pista de que quizás él pueda ser el editor, que quizás entabló una estrecha amistad con el señor Scamander y la manera de devolverle el favor por ayudarle a controlar a los Curus ha sido publicar su libro. Esto es lo que se va diciendo por ahí. La verdad es que sería una buena línea argumental que a mí, la verdad, me llama bastante la atención y me gusta mucho. Espero que me dejéis en los comentarios qué opináis de estas imágenes. Si tenéis ganas de que llegue la película, de que pase este año rapidito, ya sabéis que me encanta leerlos y contestarlos y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasaréis con maravillosas lecturas. Un besito y hasta la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!